hola qué tal cómo están soy eri gonzález y el día de hoy como pudieron ver en el título de este vídeo vamos a estar probando un producto que promete mucho promete eliminar las arrugas y líneas de expresión sin necesidad de botox sin necesidad de entrar a un quirófano del producto que les estoy hablando es este es el instant film tensador temporal de la cara es de la marca peter tomas root este lo encontré en se afuera por un costo de alrededor de unos 1200 pesos mexicanos y bueno esta es en su versión que es para todo el rostro hay otra versión que es para solo ojos y bueno esta versión promete mucho promete tensar la piel difuminar los poros y la línea de expresión tiene vitamina c vitamina b5 y es para todo tipo de piel vamos a probarlo a ver qué tal está a mí en particular tengo algunas líneas de expresión pequeñas pero ahí se alcanzan a ver otras por acá un poquito más prominentes vamos a ver qué tal funciona ahí y también vamos a ver qué tal funciona en los poros vamos a ver si los difumina como promete vamos a probar el producto es como un tipo gel bastante firme se alcanza a ver qué no tiene mucho movimiento en un color un tanto cremoso según las indicaciones te lo debes de aplicar con pequeños toquecitos para difuminarlo muy bien en el área donde donde tienes pequeñas líneas de expresión esta presentación aunque no es para los ojos mientras no te la acerques a esta área no debe de haber problema el otro si es especializado para esa área de los ojos que es la piel más delicada vamos a poner un poco en la parte superior que ahí traigo una rueda bastante prominente y vamos a ponerlo también en el área de la nariz para ver si se disminuyen los poros ya me lo puse en todo el rostro pues vamos a dejarlo actuar unos minutitos y ahorita regresamos con las impresiones finales unos momentos después ok ya han pasado algunos minutitos y bueno algunas cosas que han notado como pueden ver pues si tensó la piel pero creo una ligera capa como una una tipo mancha de color blanco no sé si sea normal esto o se vaya a quitar con con el tiempo ya lleva bastante ratito que está actuando el producto y pues veo esto que deje algunas mancha se alcanza a notar por aquí también y aquí es bastante obvio entonces no sé vamos a intentar retirarlo pues si se ve la piel más tensa si se siente si se siente más tensa la piel no pica no arde no siente realmente nada ni un tipo de cosquilleo ni nada de esto pero lo que sí puedes notar es eso que les digo que deja como una mancha blanca en donde lo aplicaste que es bastante difícil de difuminar no sé qué tanto me guste eso vamos a intentar quitarlo no sé si lo noten en cámara pero yo lo noto bastante aquí en el espejo es muy prominente en la mancha pues no sé siento que si le pasó algún tipo de toallita húmeda o algo ya voy a estar retirando el producto entonces no sé qué tanto me gusta me gusta esa reacción o ese efecto pues no sé pensamientos finales la verdad es que el producto promete bastante es muy accesible no está tan caro el precio pero aunque sí se siente la piel más estiradita alcanzamos a ver todavía alcanzamos a ver todavía hay algo de arrugas sobre todo muy prominentes que según promete el producto que elimina yo la sigo notando y bueno es bastante evidente la mancha blanca que deja en algunas áreas no sé si lo estoy aplicando mal lo agité como dicen las indicaciones no sé no no me encanta el resultado creo que si eliminamos ese efecto que te deja mancha blanca se vería muchísimo mejor se notaría mejor el resultado es bastante evidente el mapa que te está dejando en la cara entonces no me gustó la verdad no sé si lo estaría usando no me gustó el mapa ya intenté limpiarlo un poco más y la verdad es que necesito lavarme ya la cara porque no logro difuminarlo entonces pues bueno es un no para mí pero bueno si ustedes lo compran o lo han utilizado y saben cómo usarlo les ha funcionado mejor comentenme en la parte inferior y me dicen si hay algún tipo hay algo que deba de considerar para seguirlo usando y pues ya veré si lo pruebo más adelante y bueno eso es todo por el vídeo del día de hoy espero les haya gustado si les gustó le dan like no olviden suscribirse y nos estamos viendo en el siguiente vídeo bye y